bienvenidas bienvenidos a un nuevo cuento para crecer este es el canal mario luz mi nombre es mario y la idea de los cuentos para crecer para reflexionar es justamente eso de una manera didáctica práctica observarnos si poner en el día a día la observación en estas reflexiones nos pueden ayudar nos pueden ayudar un montón si es una manera simple que se ha usado por generaciones no el hecho de narrar historias de contar cuentos para obtener una enseñanza y este cuento en particular es el del hombre y la mariposa cuentan que un día y un hombre caminando un día de mucho viento así que se avecinaba una tormenta y encuentra un capullo una crisálida de una potencial mariposa lo encuentra se había caído de una rama lo encuentra tirado en el piso lo encuentra tirado en el piso y nota que se venía la lluvia se venía el agua y él en su amor dice me lo voy a llevar porque si lo dejo acá tirado tal vez alguien lo pisa lo mata se lo lleva al agua y se lo llevo a la casa si entonces dejó ese esa crisálida ese capullo tiene un lugar de su casa para que se vaya desarrollando y nota que un día la crisálida el capullo se empieza a abrir y en su observación humana si le pareció que estaba tardando en abrirse entonces lo que él hace si siempre desde su intencionalidad de ayudar abre él el capullo si lo abre él y sale la mariposa pero a la mariposa le faltaba desarrollarse le faltaba desarrollar sus alas sus alas no se habían desarrollado por completo entonces quedó ahí la mariposa media renga si con las alas sin desarrollar y nunca pudo levantar vuelo nunca pudo levantar vuelo propio la mariposa ya sabemos que las mariposas viven poco él finaliza si este cuento acá en este punto es súper corto el cuento pero cuántas veces nos pasa a nosotros que por nuestra desesperación por no comprender la ley del ritmo por no respetar el proceso del otro en nuestra desesperación intervenimos en el desarrollo en la evolución de los demás y en lugar de ayudar lo que estamos haciendo es cortar la posibilidad de crecimiento de ese ser y que sus alas crezcan que sus alas se fortalezcan y pueda tener un vuelo propio esto pasa un montón en las familias cuando hay sobreprotección cuando hay una observación y comparación porque esto proviene de la ley del juicio o sea del juicio me disculpo esto viene del juicio y el juicio donde viene de la comparación de lo que yo creo que está bien y mal entonces nosotros voy a usar un ejemplo los niños vemos que un niño no está haciendo determinadas cosas y lo comparo con otro que hace de todo entonces me desespera pero hay un rango de observación para entender que ese niño todavía está en un tiempo de desarrollo de evolución saludable nos pasa un montón nos pasa a nosotros mismos a nosotros mismos nos sucede de que nos comparamos con otros y decimos cómo puede ser que este ya hizo esto aquello lo otro y yo ni siquiera sé por dónde de arrancar mi vida bueno es otro tiempo es otro ritmo tal vez todavía vos estás en un estadio de crisálida tal vez recién estás dando cuenta estás dando cuenta de que tenés alas y que se tienen que desarrollar tenés que tener mucha mucha comprensión y mucho amor sobre esto si este es un cuento muy corto pero para mí es muy contundente el mensaje para mí si para mi observación en la observación hacia los demás es un cuento que tiene una aplicación en la vida cotidiana así que te agradezco que hayas llegado hasta acá si llegaste hasta acá te invito a que te suscribas al canal que actives las notificaciones que compartas este cuento si te gustó que dejes abajo tus comentarios y como siempre digo universo mediante nos volvemos a encontrar bendiciones para vos y para toda tu familia gracias suscríbete Gracias por ver el video.